Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Pau Acededo y el día de hoy nos encontramos en Ancon. Vamos a estar recorriendo y quién sabe, quizás metiéndonos en las aguas anconianas, las aguas heladas, así que estamos en el boulevard o la parte del muelle, donde bueno, incluso hacen paseos turísticos, puedes comer algo como que de potaje, puedes comerte tu pan con pejerrey y también puedes hacer compras. Uy, miren qué interesante, wow, mira sus cangrejos, wow. Bien, estamos en la parte del muelle y como ven, el sol ya se está ocultando, son las 3 y 50 de la tarde y está pegando un poco de brisa, que bueno, yo siempre soy muy friolenta y sí me pega la brisa un poco. Vamos a recorrer el muelle y luego también les estaré mostrando qué estaremos haciendo. Posiblemente si nos echemos un chapuzón, pero porque ya estamos acá, así que por qué desperdiciarlo. Vamos a seguir recorriendo, quédate conmigo para que veas este vídeo. Bueno, ya está ahora, como pueden ver, no se encuentra nada de pesca acá, ya esto es horas de la mañana, donde se llena repleto de personas vendiendo su pescado. Aquí hacen paseos en botecito y también las personas se vienen, se sientan un rato, como pueden apreciar acá, para disfrutar, bueno, de lo que es la Cuesta del Sol, que ya se está ocultando, así que no creo que se vaya a ver mucho, pero quién sabe, aunque de repente es como que sale un rayito solo, así, pero no sé, ahí veremos. Mientras tanto también hay personas pescando. ¿Quién sabe qué tanto pescarán acá? No lo sé. Ustedes si han venido a esta zona, bueno, aquí en la zona de restaurante hay un montón de kioscos, donde venden comidas marinas y también como qué tipo de desayuno. Ya una vez estuve en Halcón, una vez en una competencia de mi amigo Roberto, que participó y estuvimos recorriendo un poco esta, pero hace varios años atrás. Así que es bueno siempre volver y recordar o pasear por sitios diferentes de lo que ya conocías. De aquel lado están las personas bañándose y creo que nos vamos a arrimar un poquito para allá. Los pajaritos y aquí un poco de vértigo si nos lanzamos para allá. Embarcaciones, me gusta porque las embarcaciones son bien coloridas y se ve lindo como para las fotografías. Y hay un montón de personas bañándose en la playa. En el malecón siempre podemos conseguir un montón de puestos donde venden artesanía, donde venden comida, donde venden los pollitos kawaii que ahora están de moda. Hay un montón de cosas que puedes comprar acá. Estos pollitos están de moda. Todo el mundo. Y estas cositas acá, yurquitas, churritos. A ver, hay gente jugando en la playa. Hay gente duchándose en la playa. Hay cosas muy interesantes como estas allí para colocar incienso o colgar en tu casita. Hechas con conchas, con caracolcitos y todo eso. Sería bueno tener un condominio en esta zona para venir los fines de semana, bueno, a pasar el día y poderte bañar y estar frente de tu casa. Pero también estoy viendo que algunos que están acá están a la venta. ¿Cuánto costará un condominio? ¿Cuánto costará un departamento acá frente a la zona de Ancón, de la playa? No sé, ustedes ya saben, déjenlo en los comentarios. Bueno, ya nos encontramos en una de las playas, en una de las últimas playas que hay acá en la zona donde te puedes bañar. El agua está sumamente helada y yo estoy sumamente bruja. Yo como que literal no me voy a animar. Yo pensé que me podía animar a bañarme, pero bueno, también nos está haciendo sol. El agua está sumamente helada. Ya las personas se están retirando como que han pasado todo el día acá. Hay muchas personas yéndose, pero yo me estoy tipo aclimatando acá, mojando los pies un ratito para ver si me animo un rato. Y me da como que también... Bueno, esta zona está sola prácticamente. Hay pocas personas jugando. Uy, jugando con el balón y cada rato se les va. Pero no sé, no sé. Está demasiado frío. ¿Me bañaré? ¿No me bañaré? Hay muchos perritos jugando también. Y el olor a alga es bastante fuerte. El que puedes tener en esta parte. Porque bueno, todo esto está lleno de alguitas y todo. Así que nada, así estamos por estos lares. Ahí alquilan departamentos, acá se alquilan. Allá están vendiendo. No sé, hay bastantes sitios ahorita donde están vendiendo o alquilando. Ustedes que me ven son algunos de Ancón, díganmelo. Por cierto, que como tengo todas las piernas llenas de arañazo de Manolo, el agua salada de la playa me hizo arder un poco. Amigos, finalmente sí me lancé un chapuzón. Está demasiado helado. O sea, literal tuve que aclimatar primero mi parte de abajo y luego meterme un poco. Pero es demasiado helado. Creo que hay que tener mucho valor para lanzarte en algo así tan frío. O por lo menos si ustedes vienen a la playa, buscar que haya sol. Buena opción. Porque con el sol la cosa como que cae muy poquito. Aunque el agua sigue estando igual de fría, ¿no? Pero por lo menos como que tú sientas el calorcito. Ay, no. Ya se va a poner la noche. Ya falta poco. Bueno, ¿qué hora es? Son las 5 y 33. Seguramente unos momentos ya empiezan a prender las luces de las casas. Esto no sé si iluminará. No sé cómo es esta parte de noche. Pero ya no va a puesta el sol. Porque obviamente está nublado. Y ya el cielo se ve completamente como que gris. Así que la noche cae demasiado rápido en todo sitio. Algo curioso son estas bicicletas. Que llevan a las personas así, de esta forma. Son bien curiosas. Que la vez pasada cuando vine acá, me llamaron mucho la atención. Amigos, empezó a llover. Y, bueno, sí me comí mis yukitas. Pero ya estoy full. Ya no quiero nada. Ya quiero ir de ella ahora a mi casita. Porque ya comí, ya bebí, ya no estoy a gusto aquí. Como dice el dicho, ya se está poniendo la noche. Empezó a llover, hace frío. Bueno, menos mal que sí me cabía mi traje de baño. Así que no puedo decir que estoy mojada. Pero sí, está lloviendo. Bueno, la lluvia cada vez está un poquito más fuerte. Hay un montón de gente en el boulevard. Hay tienditas. Hay un montón de cosas vendiendo. Y también vi que vendían tequeños venezolanos. Si hubiese visto eso antes de comerme las yukitas, hubiese probado los tequeños. Acá hubiese comido tequeños. Aunque, bueno, no hay mucha diferencia con otros sabores, ¿no? Pero sí, amigos, ya es de noche. Ya creo que sigamos ahí. La iglesia está abierta. Quiero pasar por ahí para verla un poco. A ver qué tal es por dentro, qué tan bonita es. Y ustedes sigan, por favor, viendo este video. Conmigo. Son palomas de verdad. Uy, son pajaritos de verdad los que están acá para la foto. Miren, aquí hay un sitio que se llama Biker Life. Es un sitio donde tú alquilas una bicicleta y puedes manejar por cierto tiempo. Creo que hay varios tipos de bicicletas. Amigos, el cielo se puso naranja. No pensaba que se hubiese puesto así de este tono. Qué bonito se ve. Amigos, y con este cielo naranja nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y si aún no lo haces, no entiendo por qué. Porque es gratis. Dale en el botón de suscribirse. Activar las notificaciones. Gracias, Caro, por hacerme. Voy a cuando estoy dando mi despedida del video. Así que ya sabes, amigos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Un beso enorme. Un beso. Chao.